¡Ay! Sensual y con su mataneo Señame de vida como está tu radeo Sensual y con su mataneo Señame de vida como está tu radeo Sensual y con su mataneo Señame de vida como está tu radeo Sensual y con su mataneo Señame de vida como está tu radeo Porque eres una chica sexy Porque eres una chica sexy nomás Porque eres una chica sexy Porque eres una chica sexy no más Yo soy una chica sexy loca Me gusta no siempre que me besen en la boca Me gusta que sea bien sexy Ya no me importa la plata que tenga en el barcillo Porque eres una chica sexy Porque eres una chica sexy no más Porque eres una chica sexy Porque eres una chica sexy no más Lo digo yo de corazón Sin importar condición Es que ella me corresponda Porque esa chica Esta sexita que 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 Vivía en Puerto Rico Que buena la chamaca Y yo me la llevé Ay palato de Manhattan mamá Hey yeah Hey yeah Hey yeah Hey yeah Ay Los toros Música 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 Ella me gusta su forma de ser Chica latina Chica de poder Loco, 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 estoy por ti Enamórate de mí Enamórate de mí Vivía en Puerto Rico Qué buena la chamaca Qué buena la chamaca Y yo me la llevé Ay palato de Manhattan Tú ven Hey 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 Pa' largo Manhattan Hey hey Pa' uptown Hey hey Como Uptown Y uno Tony Y yo me la llevé Sexy Ay Ven que te espera Tony Y al que no le guste Tony Ni modo Que se fude O que se monte en una bicicleta Hombre Y que te esperas Esto es la fe Esto es el sol Se soltaron los toros Loco 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 Loco